Lo que es la nodualidad y permanecer en el corazón y en el sentir y poder explicar cuál es el mecanismo del corazón y del sentir. Primero, en el corazón se ha descubierto, estos últimos años, a través de que se ha podido analizar que el corazón tiene células neuronales, se ha podido descubrir que el corazón nos da una respuesta e información cuando lo escuchamos, cuando escuchamos sus respuestas, para la toma de decisiones que tenemos que realizar, nos da las respuestas desde un nivel de conciencia más elevado, porque las neuronas del corazón funcionan, o nos dan las respuestas desde la bondad, desde la humildad, desde la honestidad, desde el amor, desde la lealtad, desde la dulzura, desde la paciencia, desde la bondad. Eso, las respuestas que obtenemos del corazón. Sin embargo, las respuestas que obtenemos desde la mente, nos dan desde el raciocinio, desde el juzgar, y quizás muchas veces es del entendimiento también, pero es una conciencia más baja que las respuestas del corazón, y es decir, desde un nivel de vibración muchísimo más baja. Eso, en cuanto al funcionamiento. Ahora, volvemos otra vez a comentar la eterna discusión, o el eterno desencuentro entre las personas que hablamos de la dualidad, que me demuestra a mí, que yo he llegado al mundo dual. Porque quizás hay gente que venga al mundo, simplemente no duales en el corazón. Porque el raciocinio, o el juzgar, para mi forma de entender, se aprende cuando empiezas a crecer. A mi forma de entender, ¿vale? Sí es cierto que esta parte que aquí tendríamos la mente, trae el intelecto. El intelecto lo trae naturalmente. Pero, la razón, o el raciocinio, o el juzgar, o el interpretar información, yo creo que es una cosa que se aprende cuando empezamos a crecer y a evolucionar. Entonces, para mi forma de entender, creo que venimos más, cuando nacemos, venimos más puros y encaminados en la no dualidad que en la dualidad. Y aquí entra el intercambio de opiniones de que tiene que haber una dualidad para que haya una dualidad. Yo creo que también, igual que tiene que haber una dualidad para que haya una no dualidad, yo también creo y defiendo que también hay una no dualidad. ¿Y ahí queda eso, mamá? ¡Qué regalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!